Y actualizamos la información que le dábamos al inicio de este espacio informativo donde un hombre había perdido la vida en el Hospital General de Culiacán cuando recibía atención médica tras haber sido herido en un ataque a balazos de la noche del martes que ocurrió este hecho el día de ayer ahí en el country del río de Culiacán en este sector. Jesús Manuel, de 33 años de edad, con domicilio en la colonia Pemex, había quedado lesionado. Desafortunadamente, Juan Manuel perdió la vida hoy por la mañana mientras también recibía atención médica. La otra persona que murió en el lugar la noche de ayer se dice de manera extraoficial que es Jonathan Yajaire, de 35 años de edad, con domicilio en Baja California. Pero ya será el CEMEFO donde sea legalmente identificado. Todo esto ocurrió la noche de ayer mientras que dos hombres, estas dos personas ahora ya sin vida, se desplazaban en un Nissan March color azul sobre el boulevard Pedro Infante y al llegar al paso deprimido o el túnel, fueron atacados a balazos por hombres desconocidos desde un carro que se encontraba en movimiento. Las autoridades localizaron a un hombre sin vida que fue a Jonathan Yajaire sobre la banqueta y Jesús Manuel fue trasladado a recibir atención médica a un hospital. Hoy por la mañana perdió la vida. Hoy por la mañana perdió la vida.